Buenas noches Alejandro Ordóñez es precandidato a la presidencia de Colombia y está en este momento recorriendo su país mostrando su propuesta de gobierno y nos atiende en medio de una agenda tan apretada por eso lo apreciamos tanto doctor quería preguntarle en verdad como usted como quienes aspiran a llegar a la primera magistratura de esta nación neogranadina pueden detener la réplica que podría vivir experimentar Colombia de lo que ha pasado en Venezuela si ya las FARC no solo son beligerantes sino están en campaña así como usted también están en proceso de campaña para aspirar a posiciones de poder y el recuerdo que le trae eso a los venezolanos es que una vez que Hugo Chávez no pudo con las armas lo hizo con la política y nos trajo 20 años de desgracia ¿Cómo lo puede evitar Colombia? Miren, el pueblo colombiano ha demostrado una gran preocupación una gran independencia y una gran decisión eso fue lo que aconteció con los resultados del plebiscito cuando nos tocó enfrentar a toda la institucionalidad a todo el Estado a toda la clase dirigente a todos los medios de comunicación al concierto internacional al presidente Obama a la Unión Europea a nuestra clase dirigente que sorda, ciega y muda no quiso actuar de manera correspondiente de manera condigna a las circunstancias que estábamos viviendo y no obstante ello triunfamos un pueblo silencioso un pueblo activo decidido y esa efervescencia se ha mantenido y si yo yo me atrevería a decir que se ha incrementado y lograremos aquí lo que está en juego es mucho Carla en estas elecciones lo que está en juego es el porvenir de la democracia en Colombia si gana la izquierda será el punto final de la democracia y estaremos ingresando a una circunstancia similar o peor que la de Venezuela si ganamos nosotros si gana la derecha lo que se ha conocido como la la alianza de la gran coalición para para la consulta popular pues nos toca desmontar lo que se han dado nos toca hacer cumplir la voluntad popular nos toca enfrentar enfrentar todo este entramado jurídico constitucional que nos han pretendido imponer a la brava desconociendo lo más mínimos presupuestos democráticos hay hay riesgo claro que hay riesgo pero hay decisión hay voluntad hay resistencia hay preocupación nos estamos nos estamos articulando suficientemente tenemos todas las esperanzas tenemos toda la la confianza ojalá el pueblo colombiano vea en Venezuela un espejo un reflejo de lo que pasó y de lo que pasó también por la actitud complaciente y miope de la clase dirigente venezolana aquí ese ejemplo ese ejemplo doloroso nos ha nos ha movido nos ha despertado muchos sectores están están dispuestos precisamente a actuar incluso a arriesgar muchas cosas por defender lo que queda de institucionalidad y lo que queda de libertad en Colombia los riesgos que usted anota pues son así pero también la vitalidad que tiene la opinión pública colombiana se ha hecho evidente y es importante nosotros estamos advirtiendo yo lo advertí cuando fui procurador lo que íbamos a sufrir lo que iba a pasar los riesgos que se estaban corriendo por eso ahora el discurso mío tiene una gran autoridad moral porque realmente la gente ve como las advertencias se convirtieron en crueles en crudas realidades y sabe muy bien que hoy los continuistas que hoy los continuistas pues es la izquierda el señor Petro es continuista porque el señor Petro fue uno de los que reeligió al presidente Santos el señor de la calle pues es un continuista fue el que diseñó la impunidad en Colombia el arquitecto de la gran impunidad en Colombia los otros candidatos próximos al gobierno los candidatos de la izquierda el polo democrático los verdes son continuistas es que la izquierda hoy gobierna el país y ellos no se pueden erigir como la alternativa al sistema porque ellos son parte del sistema realmente quienes estamos enfrentando al régimen quienes estamos desafiando al régimen somos precisamente quienes hemos militado quienes nos enfrentamos a todo este proceso habanero a este proceso de claudicación y a este proceso de entrega ¿qué justificación hay? ¿qué justificación hay para que Colombia haya regresado a los niveles de cultivos ilícitos del 2001? que en el 2016 haya crecido 52% porque eso los pone a ustedes en riesgo de estar en la misma lista negra de Bolivia y de Venezuela claro por otras razones Venezuela pero en la misma lista negra gracias a este gobierno gracias a esta alianza de dos élites la corrupta que encarna Juan Manuel Santos y la criminal que encarna la FARC gracias a esa claudicación frente a los narcotraficantes gracias a esas concesiones que el gobierno hizo en La Habana gracias a la identificación o a la concesión flagrante que hizo de identificar o de conceder estatus de delito político al narcotráfico gracias a todo ello y gracias a la flexibilización de las normas que existen y que son instrumentos para perseguir desde el cultivo hasta el tráfico y el consumo la flexibilización por vía judicial aquí la corte constitucional ha hecho un daño gigantesco un daño gigantesco al legalizar la dosis personal y después la corte suprema de justicia al ampliar esa dosis personal y lo ampliarla mediante la dosis de aprovisionamiento y después la flexibilización en la cual en el proceso de La Habana que se convirtió en lo que se convirtió como delito político el narcotráfico pero es que eso es absurdo a mí me tocó intervenir en el Consejo Nacional de Estupefacientes en representación de la sociedad en mi condición de procurador en la sesión en la cual el ministro de salud pidió la suspensión de las fumigaciones y lo aducía lo pretendió justificar por razones científicas o razones judiciales y allí yo le hice un debate y le dije mire aquí no hay ni razones judiciales ni razones científicas aquí hay razones políticas ustedes pactaron con la FARC el desmonte de la política contra los cultivos ilícitos porque es a la par a quien le combine eso a quien le está conviniendo y como consecuencia de ello vamos a nadar en coca y la FARC van a nadar en dólares y eso fue exactamente lo que pasó son 220 mil hectáreas de coca con todo lo que eso implica en materia de dominio y control territorial y con todo lo que eso implica en materia de la explosión el incremento exponencial de la delincuencia ciudadana porque a mayor coca mayor cocaína en las calles en los colegios y las empresas criminales que distribuyen la coca están alimentadas precisamente por ella y se dedican igualmente a la delincuencia y a no solamente a traficar sino a atentar contra los derechos de los ciudadanos nos quedan solo dos minutos pero quisiera que por favor si usted es tan gentil y ya le voy a dejar continuar disfrutando de ese paisaje andino tan hermoso que está recorriendo en este momento usted podría darle un mensaje a los venezolanos sobre todo a esos quienes de manera desesperada no encuentran otra salida sino ir por la frontera llegar al país vecino y además muchos sienten vergüenza de haber tenido que dejar sus empleos y llegar sin ninguna sin ninguna oferta para ese país como para reiniciar una vida de absoluta necesidad usted que les diría a ellos mire gloria gloria al bravo pueblo venezolano por la heroicidad que ha tenido por el valor que ha demostrado por el ejemplo que es para nosotros en la lucha por la libertad en la lucha por el futuro han resistido porque no han querido dejarse robar el futuro no obstante ello todos los sacrificios que le han tenido que abocar enfrentar muchos de ellos hoy están migrando a nuestra patria a Colombia es indudable que un porcentaje muy importante son descendientes de colombianos son hijos de colombianos o son colombianos que están deshaciendo los pasos aquí están van a encontrar el afecto de sus familiares el afecto de sus hermanos y es necesario que nosotros construyamos políticas públicas para lograr que esa inmigración no nos vaya a desbordar institucionalmente y poder regularizar y lograr ordenar eficazmente a efecto de crear unas circunstancias que permitan la dignificación de su presencia en Colombia ahí el Estado colombiano le ha faltado le faltó previsión en ello pero nos tocará diseñar y promover políticas públicas para lograr respetando los derechos de los colombianos a acogerlos a ustedes como hermanos que son querido precandidato muchísimas gracias por este tiempo lo apreciamos y valoramos porque sabemos que tiene una agenda muy difícil compleja gracias a su equipo de trabajo y mucha suerte mucha suerte en lo que le toca a usted como aspirante a la presidencia de Colombia estaremos muy pendientes ojalá que podamos conversar de nuevo en el momento en el que tenga el éxito que usted tanto desea mucho gusto mucho gusto y le cuento que mi bisabuelo mi bisabuelo fue venezolano no me diga imagínese entonces bueno mucho allí sentimiento comprometido allí en esas palabras muchas gracias de verdad una vez más adiós adiós Carla me alegro oírla igualmente a nosotros tenerlo precandidato Alejandro Ordóñez precandidato a la presidencia de Colombia con nosotros aquí en A la Buenas Noches gracias por haber estado con nosotros el día de hoy como siempre es un gran placer este programa fue presentado por Proexport Logistics 6846 Northwest 67 Court Miami, Florida 33166 Riviera Point construye tu futuro en Estados Unidos BBB Motorsport tu dealer de confianza Eres perfecta de pieza a cabeza a cualquier hora del día Donatella by Carla Angola una marca de maquillaje con misión social Politecnic Universidad Politécnica en Doral Russo Tires excelente atención al mejor precio Aramazonas Motors tu primer carro en los Estados Unidos Programa Deuda Cero su solución al problema financiero Aló Buenas noches 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 ¡Gracias!